Almagro ahora parece desconocer a Pedro Castillo y asegura que no sabía nada sobre lo que aconteció en Perú la semana anterior. Además, destaca que la OEA siempre velará por los procesos democráticos y que fomenten el respeto a la Constitución. De esta manera, Castillo se ha quedado más solo que nunca, pese a que hace poco se fotografiaba con el líder máximo de la Organización de Estados Americanos, quien, según algunos allegados, habría afirmado que respaldaría cualquier decisión que tomara el expresidente peruano. ¿Qué pasó para que Almagro cambie de opinión? ¿Qué le espera ahora Castillo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En Perú hoy todo es caos. Si bien esto se remonta hace mucho tiempo, con un país gobernado por las mismas élites. Este último capítulo inició cuando el expresidente Pedro Castillo, arrinconado por dichas élites que amenazaban con vacarlo, intentó disolver el Congreso temporalmente. Una medida que sigue siendo motivo de análisis, ya que no se comprende quién estuvo detrás de las declaraciones de Castillo o quiénes lo asesoraron para que tome esta medida abrupta y que no parecía la mejor estrategia, pues no había suficientes votos para una vacancia. En esa circunstancia, un nombre saltó a la palestra y es evidente que nos referimos a Luis Almagro, de quien se deslizó la posibilidad que pudo haber mal asesorado al entonces mandatario, algo en lo que la OEA tiene vasta experiencia. Tal y como sucedió en Bolivia con Yanín Áñez, el nombre de Almagro siempre está presente en los golpes de Estado, por lo que ahora el neoliberal no ha tenido mejor idea que deslindar de Castillo, aduciendo que no estaba enterado ni comparte la decisión que, valgan verdades, se podría catalogar como antidemocrática. Queda claro que era necesario el diálogo político, así señaló el secretario general de la OEA, quien no quiere hacerse partícipe de la decisión que tomó Castillo y ahora lo deja solo mientras dura el proceso al que está sometido el otrora mandatario. Almagro ya no es más cercano a Castillo y lo deja solo en el momento donde más problemas tiene el ya expresidente peruano, lo que refleja el verdadero rostro de los neoliberales que suelen actuar de esta manera cuando la justicia interviene. Situación similar a la que vivió Yanín Áñez. Hasta hace poco era evidente la relación cercana que existía entre ambos. De hecho, Luis Benavente, analista político e internacionalista de origen peruano, señaló que el exmandatario gozaba de la simpatía política de Almagro y que estaba constantemente asesorado por él en sus decisiones gubernamentales, que hacía mucho habían tomado un matiz neoliberal. Benavente se quejó de manera pública y ante el portal ultraconservador Infobae de que existen sesgos políticos en la OEA y que no estaba para nada conforme con el informe preliminar que dicho órgano presentó sobre la realidad peruana, ya que denotaba inoperancia e incapacidad. Asimismo, el analista comenta que en dicho informe no hubo un ápice de culpabilidad hacia Castillo por la inestabilidad política, la misma que causó una vez viró hacia la derecha. Almagro sabía esto a plenitud, pero no lo condenó en su momento debido a que Pedro Castillo, mal rodeado e inexperto, decidió ceder a los chantajes neoliberales. Benavente ha sido enfático en afirmar que desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo existieron irregularidades que debieron ser condenadas, algo que es menester de organismos como la OEA, pero que en la actualidad el deslinde resulta ser demasiado tardío y califica de encubrimiento hacia el intento de cierre de Congreso que intentó consumar. La OEA ha actuado en contra de sus principios, destaca el analista quien asegura que a Almagro no le importó pisotear los estatutos de su organismo, solamente para permanecer cercano a Castillo y sus lineamientos al margen de la ley. La Carta Interamericana ha sido irrespetada por el Orco del Pantano, a quien seguramente no le pasará nada más que una advertencia, ya que vive constantemente de espaldas a la necesidad democrática y muy cercano al neoliberalismo. La OEA ha mencionado en un informe constantemente la palabra «racismo» para delimitar que es la razón por la que Castillo estuvo en un parlamento ingobernable, algo que no puede ser desestimado pero que, para muchos, no fue más que una falsa indignación de dicho bloque para mantener a Castillo al mismo lado de la vereda. Según menciona Benavente, sí hubo un Congreso inoperante y sin ánimo de dejar gobernar a Castillo. Pero esto no es excusa para los errores que ha cometido el líder peruano, así como sus investigaciones sobre corrupción, de las cuales no ha tenido una férrea defensa. Sin embargo, poco ha dicho el analista sobre las acusaciones que también recaen sobre diversos parlamentarios, quienes hoy señalan al exlíder peruano. Es ampliamente conocido que la OEA es incendiaria con sus detractores y condescendientes con sus amigos, por lo que no es extraño pensar que estaban pensando sostener a Castillo mientras le resultase útil en sus ideales. Como si se tratara de alguien a quien no conoce, ahora Luis Salmagro le ha soltado la mano al exmandatario peruano y anuncia que nunca estuvo enterado de la decisión que tomó y menos avalaría un irrespeto al orden democrático. Y respecto a Bolivia y Yanin Áñez, ¿tiene alguna opinión? El Tribunal del Estado peruano ya había advertido de estas situaciones cuando mencionaron que Castillo había pedido una cuestión de confianza a su gabinete de manera inconstitucional y avalado por la OEA. Según mencionan, el poder que le daba estar respaldado por el organismo de Almagro hacía más fuerte al hoy exmandatario. Sin embargo, y como ha quedado demostrado, este respaldo fue gaseoso, un espejismo y probablemente una trampa que Castillo nunca pudo advertir. Por eso, las palabras actuales de Almagro no se pueden tomar con real certeza, ya que ha demostrado ser camaleónico de acuerdo a la conveniencia y blindar a rajatabla a cualquiera que busca predominar el modelo neoliberal. Pese a que Castillo en un momento significó la voluntad de cambio de la población peruana, poco tiempo pasó para que su gobierno se enfocase en recibir el apoyo de la OEA y la Casa Blanca, demostrando que no sería una continuación de la patria grande. Es importante preservar la institucionalidad peruana, alega ahora Luis Almagro, quien señala que es menester de sus funciones hacer que todos los países tengan una democracia justa y respeten los derechos elementales de la Constitución. Este es el nuevo Almagro, o por lo menos el que ahora quiere dar a entender que nunca fue cercano a Castillo. Es más, hoy exige no reprimir al pueblo peruano que salió a las calles a exigir el cierre del Congreso y elecciones generales, una postura que es la correcta, pero que se hizo extrañar en la represión del gobierno de Áñez, o el mismo Duque en Colombia. Una vez más, lamentable el rol de la OEA y su presidente Almagro, finalizó Luis Benavente, quien conoce, de sobremanera, la interna del organismo y por lo que asegura que era muy difícil que el orco del pantano no estuviese al tanto del acto que quiso concretar Pedro Castillo. El mandatario peruano parece haber caído en la trampa de Almagro y confiado en que recibiría el apoyo, orquestó una fallida irrupción al orden democrático que originó su detención e investigación que viene afrontando. Así paga el diablo, reza un dicho popular. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Sincronización Exceptional ¡Gracias! Sincronización земbrera